Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Tenemos un vídeo calentito, calentito, con mucha información que ha surgido en las últimas horas, sobre todo respecto a PlayStation. Ya tenemos la designación de los nuevos CEOs de PlayStation. Y es que PlayStation va a tener dos CEOs. ¿Habéis escuchado bien? No uno, sino dos. Cada uno se va a encargar de una tarea concreta, de un área concreta del negocio de PlayStation y ambos van a responder ante Hiroki Totoki. Esto lo vamos a profundizar en este vídeo, pero te voy a hablar de muchas cosas más, porque ya tenemos los resultados del último informe fiscal de PlayStation, donde hemos visto algunas cosas realmente interesantes, como el éxito absoluto de Helldivers 2, que ha superado incluso a God of War en ventas, una barbaridad increíble. Y vamos a ver también un importante descenso en las ventas de PlayStation 5. Un descenso en las ventas que ya algunos medios de comunicación están intentando maquillar. Lo vamos a ver aquí, no os preocupéis que todo lo vamos a explicar aquí. Y vamos a hablar también de Square Enix, porque Kiryu, el presidente de Square Enix, ha dado una entrevista en Bloomberg, donde ha dicho unas cuantas cosas bastante interesantes sobre el fracaso de los últimos juegos de Square Enix, concretamente de los juegos exclusivos que ha lanzado en PlayStation 5. Esto es algo bastante importante. Ya comentábamos en un vídeo anterior la nueva estrategia de Square Enix, que busca lanzar todos los juegos multiplataformas, lanzarlos todos en PlayStation, en Switch, bueno, Switch, como quiera que se llame la siguiente consola, la consola de Nintendo siempre que sea posible, en Xbox, en PC, etcétera, y a dejarse rápidamente, definitivamente, de las exclusividades con PlayStation. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, así que ponte cómodo, porque sin más dilación, ahora sí que sí, ¡comenzamos! Bueno amigos, vamos a empezar directamente con Square Enix. Takashi Kiryu ha confirmado que Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Rebirth y Foam Stars han fracasado en los objetivos de ventas que tenía Square Enix. Esto lo ha dicho el presidente de Square, directamente en una entrevista con Bloomberg. Lo ha dicho hace un rato, yo lo he puesto hace nada, en cuanto lo he visto, si no me sigues en Twitter o en X, pues ya sabes Skyhammer Games, ahí tienes toda la actualidad. Todos han vendido menos de lo esperado, tanto en unidades como en ingresos. Final Fantasy XVI tuvo un buen impulso en el lanzamiento, pero se desinfló rápidamente. Square Enix dejó de actualizar el número de ventas tras los 3 millones iniciales. Esto es bastante interesante, porque las compañías normalmente cuando un juego funciona bien, no tardan en dar la información de las ventas. ¡Wow! Ha vendido no sé cuántos millones, ha vendido tanto, tal, es un éxito absoluto, pero cuando no dicen nada, pues obviamente te puedes plantear qué está pasando. Con Final Fantasy XVI dijeron, creo que fue el primer fin de semana, hemos vendido 3 millones de unidades, esto es un éxito absoluto y luego ya no vendieron más, luego ya dejaron de dar cifras. Final Fantasy VII Rebirth tampoco cumplió las expectativas, ni siquiera el impulso inicial consiguió alcanzar las cifras que Square Enix esperaba. No han dado cifras de ventas. A pesar de que Final Fantasy VII Rebirth se nos ha presentado como un éxito absoluto en ventas, yo lo he comprado de lanzamiento, ya lo sabéis, muchos de vosotros también, pues parece ser que no ha cumplido con las expectativas de Square Enix. Y se nota que en Final Fantasy VII Rebirth, Square ha metido ahí un montón de pasta y es un juego que se puede directamente describir como una gran producción, una grandísima producción. Para mí muy superior a la primera parte, pero no ha terminado de funcionar. Bueno, Skyhammer eres hater, te lo dice el presidente de Square Enix, no te lo digo yo. Esto no es opinión, esto no es mi punto de vista, es lo que ha dicho Takashi Kiryu. Foam Stars tampoco ha cumplido ningún objetivo de la compañía. Aquí, pues de verdad, pues poco me puedo sorprender, porque a pesar de que un periodista de IGN dijera que era su juego más esperado del año, Foam Stars, pues ha sido un batacazo desde el día uno, lo metieron en PlayStation Plus y ni siquiera así funcionó. Yo creo que le dediqué una hora o así, ha sido una de las horas más duras de mi vida, jugando videojuegos, quiero decir. El otro momento súper duro jugando videojuegos fue cuando estuve probando Babylon's Fall, que lo probé unas 3 o 4 horas, creo que fue, o algo así, y fue también durísimo. Otro juego lamentable de Square Enix. Pues bueno, Foam Stars no ha conseguido nada, porque ya lo sabíamos. Esto es que, yo no sé cómo dan luz verde a estos proyectos, de verdad. Foam Stars, Destruction All Stars, Bleeding Edge, todos estos juegos que tú dices, si eso está muerto antes de salir, si eso no lo va a querer jugar nadie, si es que se nota de lejos que no va a funcionar. Pues hay alguien dentro de las compañías que decide tirar adelante con esos juegos. Kiryu cree que Final Fantasy XVI puede alcanzar sus objetivos a largo plazo. Habla de un plan a 18 meses. Los equipos de desarrollo de juegos de consolas se han dividido en 5, además de un equipo de juegos de móviles. Quieren fomentar el apoyo entre los distintos equipos para que los desarrollos no dependan de una única persona con un liderazgo creativo fuerte, buscando un equilibrio entre la creatividad individual y la disciplina organizativa. Dragon Quest XII sigue en desarrollo. Esto es bastante interesante. Lo de fomentar el apoyo entre los distintos equipos. Esto es algo que está haciendo, sobre todo Xbox, muy bien entre todos sus estudios. Sabemos que muchos han estado apoyando a otros estudios. Por ejemplo, sabemos que Machine Games estuvo ayudando a Bethesda con el tema de Starfield. Por ejemplo, sabemos que The Coalition ha estado también colaborando con Undead Labs en State of Decay 3 y Mojang, creadores de Minecraft también. Entonces, esto es algo habitual. Sabemos que, por ejemplo, juegos como The Last of Us Part 2 tuvieron el apoyo de 13 o 14 estudios externos. Pues si tú los tienes dentro de tu propia compañía, pues siempre es interesante que se apoyen entre sí, por supuesto. Los inversores están preocupados por la falta de grandes títulos en los próximos años. Bueno, entendemos que habrá un Final Fantasy XVII. En algún momento lo anunciarán. No sé si se llamará XVII o de otra manera. Suponemos, entendemos que habrá un Final Fantasy VII Remake 3, como quiera que se llame, Revengeance, lo que sea, Reunion, no sé cómo lo quieran llamar. Entendemos que eso llegará. Pero aparte de eso, bueno, Dragon Quest XII, pero en fin. Aparte de esto, ¿qué hay? Bueno, hay un Visions of Mana que va a salir también en Xbox, pero no parece ser un juego tan potente como un Final Fantasy, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver. Esto nos confirma la debacle, el fracaso de los juegos Final Fantasy XVI y Final Fantasy VII en PlayStation. Juegos exclusivos que ya sabéis que veníamos de Babylon's Fall, Valkyrie Elysium, Forspoken, etcétera. Todos batacazos absolutos. Forspoken supuso el cierre del estudio. En fin, ya sabéis cómo va todo este tema. Continuamos y vamos ya a entrar en PlayStation. PlayStation ha nombrado a Herman Hulst y a Hideaki Nishino como nuevos CEOs para sustituir a Jim Ryan. Hulst estará a cargo de todos los estudios propios de PlayStation. Se encargará de gestionar las IPs propias tanto en videojuegos como en otros medios como series y películas. Hideaki Nishino se encargará de las consolas, de todo el tema del hardware, de la tecnología, PlayStation Networks, accesorios, además de las relaciones con las third parties. Este es el comunicado oficial, estábamos esperándolo, obviamente. Herman Hulst era una de las personas que se barajaba como sustituta para Jim Ryan. Nishino yo no lo consideraba, no lo tenía yo en el radar, pero bueno, aquí está. Se va a encargar del tema del hardware y demás. Así que bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Nishino va a ser Platform Business Group y Herman Hulst va a ser Studio Business Group. Ahí lo tenéis. Bueno, en fin, aquí tenéis todo el comunicado, que bueno, os cuenta lo que yo os he puesto al principio. Lo que yo he puesto al principio es resumido y aquí tenemos una foto de cada uno de ellos. Herman Hulst a la izquierda y Nishino a la derecha, ¿vale? Pongo aquí el comunicado porque hay veces que los enlaces pues no funcionan bien en X o te limitan muchísimo a la visualización o a lo mejor PlayStation elimina el comunicado. No entiendo por qué lo deberían eliminar concretamente este. Pero ha pasado que luego han cambiado no solo PlayStation, sino cualquier compañía puede cambiar un comunicado y donde dije, digo, digo, Diego, etcétera. A mí me gusta publicarlo directamente al completo para que no haya trampa ni cartón. Continuamos. Bueno, antes de continuar, perdón, antes de continuar. Estos dos señores responden directamente ante Hiroki Totoki. Ya sabéis que Hiroki Totoki, de lo que se ha encargado en PlayStation y de lo que se encarga, es de las finanzas. Que los números salgan, que las cuentas cuadren, que todo esté en orden en el aspecto de la pasta. El dinero, show me the money. Todo este tema, ¿no? Lo cual es muy importante porque ya hemos visto, por ejemplo, el margen de beneficio como ha ido descendiendo cada vez más. Esto es algo que están intentando remontar, obviamente, como no puede ser de otra manera. Y estas personas, Herman Hulst y Nishino, van a responder ante Hiroki Totoki. Por lo tanto, Hiroki Totoki les va a decir, oye, señores, podéis tomar las decisiones que estiméis oportunas, pero que las cuentas cuadren, ¿vale? No me pidáis más dinero de donde no hay. Las cuentas tienen que cuadrar y con esto nos tenemos que apañar y exprimirlo al máximo. Que es, en realidad, de lo que se suelen encargar las personas de finanzas, contabilidad, etcétera. Que luego yo entiendo que un creativo, un, yo qué sé, Kojima o una persona de este, pues a lo mejor no mira tanto las finanzas y tiene su visión del videojuego. Pero luego está el contable detrás diciendo que no salen aquí los números. Pues ese es Hiroki Totoki. Continuamos. Sony ha dicho que más adelante, en este mes, conoceremos más sobre el futuro de PlayStation y su visión a largo plazo. Lo que parece confirmar que tendremos un PlayStation Showcase en breve. Como nos dice aquí Brams, esto es directamente ya una confirmación. No hay fecha concreta, pero ya podemos dar por confirmado que vamos a tener un PlayStation Showcase. Directamente. Un evento en el que nos van a hablar de la visión a largo plazo y el futuro de PlayStation. Había insiders. Atento, es que yo, con el tema de los insiders, me tengo que reír, ¿no? El día anterior también hablaba sobre esto y desmontábamos los rumores de Perfect Dark. Rumores que luego eran todo mentira y donde dije digo digo Diego, recogidas de cable épicas, etcétera. O sea, ridículos mundiales, giros dramáticos de los acontecimientos y todas estas cosas. Decían unos cuantos insiders que la PlayStation 5 se va a presentar en un PlayStation Showcase. Hombre, a ver, a mí no se me ocurre una situación mejor, ¿vale? Porque PlayStation no va a ningún evento. Xbox, de vez en cuando, pues va, ves algo en el Game Awards, por ejemplo, al final de año donde se presentó la Series X. A lo mejor te presenta alguna cosita, algún juego o algún anuncio de Game Pass en el Summer Game Fest. O cuando fueron al evento de, ¿cómo se llama? Al Tokyo Game Show o al evento de Final Fantasy XIV, etcétera. Xbox suele ir a muchos eventos, pero PlayStation solamente en los suyos. Entonces, ¿dónde te van a presentar una PlayStation 5 Pro, señores insiders? Pues en un PlayStation Showcase. Por supuesto, tenemos que conocer fechas, por ejemplo, de Silent Hill 2, que debería salir este año y no tenemos fecha. Tenemos también un Death Stranding 2. Esta PlayStation 5 Pro, en fin, tiene mucho que comentar. Esperamos nuevos juegos también por parte de los estudios de PlayStation, a ver si hay alguna novedad de Wolverine, etcétera. Pero bueno, PlayStation 5 Pro seguramente se anuncie si la quieren lanzar en este año. Y el Showcase es en mayo, pues tiene que llegar. Si no, ya se te va a pasar el tiempo. Como decimos aquí, se te va a pasar el arroz. No va a dar lugar a que tú muestres una consola y luego la pongas a la venta si la quieres tener para octubre aproximadamente o así, ¿no? Para la campaña navideña y demás. Pero bueno, os mantendré informados. Y todo lo que sepamos sobre un PlayStation Showcase, fecha, lo que pueda incluir, etcétera, lo comentaremos en este canal. ¡Continuamos! Helldivers 2 ha vendido más de 12 millones de unidades superando a juegos como God of War Ragnarok, en el mismo periodo de tiempo, ¿se entiende? Esto lo convierte en el juego más exitoso de PlayStation en PC. Señores, estoy jugando a Helldivers 2, lo he comprado, me llegó hace unos días, he estado jugando además con unos amigos. Y menudo enganche, menudo juegazo impresionante que ha hecho Arrowhead con Helldivers 2. Y es uno de estos juegos a los que yo no le prestaba mucha atención cuando lo anunciaron. A raíz de ver cómo los usuarios estaban flipando con el juego, pues ya me llamó cada vez más la atención. Y al final, un amigo mío, que fue el que me recomendó Days Gone hace millones de años, fue el que me dijo, tío, no le hagas caso a la prensa y juega Days Gone, que yo lo he jugado, lo he terminado y está muy bien. Pues ha sido el mismo que me ha dicho, tío, juega Helldivers que lo vas a flipar. Lo he comprado, lo tengo ahí en la estantería. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí, Helldivers, Helldivers 2. Y he estado jugando con él, con su pareja y demás, que somos buenos amigos, y he flipado en colores. Me parece de lo mejor que ha lanzado PlayStation. Es cierto que no es first party, pero está editado por PlayStation, pertenece a PlayStation. Y es de lo mejor que han lanzado en los últimos años. Enganche absoluto. Si no juego más es por falta de tiempo y porque estoy terminando Stellar Blade. Así que impresionante. Ya os haré un vídeo hablando en profundidad sobre Helldivers 2, porque todo lo que estoy viendo me está encantando. Tengo muy poquitas pegas y muchas cosas buenas que decir de Helldivers 2. Así que si tenéis PlayStation, jugadlo en PlayStation. O si queréis, en PC. Que mucha gente me ha dicho, en PC me ahorro el online y tal. Pues jugadlo en PC porque es una maravilla. Yo prefiero jugarlo en consola. Continuamos. No me extraña que sean 12 millones de copias. Una de ellas es la mía, porque vaya tela. Bueno, en realidad no sé si la mía entra. Si esto es dentro del trimestre fiscal, a lo mejor la mía no entra. No lo sé. Bueno, continuamos. Resultados del trimestre fiscal de PlayStation. Aquí lo tenemos, ¿vale? Resultados del cuarto trimestre fiscal de PlayStation. PlayStation 5 totales vendidas. En total, desde que se puso la venta, 59,3 millones. Prácticamente 60 millones, ¿no? PlayStation 5 vendidas en este trimestre. 4,5 millones. Esto supone, importante, un descenso del 29% en las consolas vendidas respecto al año anterior. Se vendieron 6,3 millones de consolas en el mismo trimestre del año anterior. Yo llevo aquí ya unas cuantas semanas hablando sobre el descenso de hardware. Descenso de venta de hardware de un 30% aproximado. Hemos visto que en Xbox el hardware en el trimestre ha caído un 31%. Esto fue un debacle. Esto fue una debacle. Esto fue, Xbox ha muerto, Xbox se va a convertir en third party, no va a haber más consolas, etcétera, etcétera. Llegó la... No me acuerdo exactamente. No era la presidenta de AMD, pero era una de las responsables de AMD. Y dijo que los pedidos de los chips se habían reducido un 30%. Por lo tanto, ellos estaban viendo una caída de ventas, tanto en PlayStation como en Xbox, de un 30%, aproximadamente. Y a mí me dijeron de todo en este canal. No, eso no es verdad. Es que estás mal informando. Es que no me creo lo que dice la de AMD. No me creo tal. No sé cuánto. Eres un hater. Y yo dije, si te lo está diciendo la que fabrica el chip de la consola, ya más que quieres. Pues bueno, pues ahora te lo dice PlayStation. Un 29% de descenso. Prácticamente la misma caída que Xbox. En Xbox es un 31%. En PlayStation un 29%. Si quieres la media, pues es un 30% entre ambas consolas. Y esto ya te lo está diciendo PlayStation. Tú ya ves si te lo crees o no, ¿vale? Que hay mucha gente que no me cree la información que yo pongo. Como te digo, esto no es opinión. Es información 100%. En fin. 29% de descenso en las consolas. Están vendiendo menos de lo que esperaban. Y aún así prevén más declive. Un declive mayor todavía en los siguientes trimestres fiscales. Obviamente cuando llegue una Navidad, pues va a subir esto por la campaña navideña. ¿Vale? Pero en general, cada trimestre va a ser menor. ¿Vale? Juegos vendidos. 72,6 millones. Juegos first party vendidos. 12,3 millones. No sé yo si aquí habrán contado Helldivers, ¿vale? Porque imagino que no. Imagino que no habrán contado solamente Helldivers. No sé si lo habrán contado aquí o aquí. Porque si me dices que Helldivers 2 ha vendido 12 millones y que los first party han sido 12,3 millones. Pues tú me dirás. No sé cómo habrán contado Helldivers, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis los datos. Los datos son los que ha dado PlayStation. Las descargas digitales suponen un 77% del total de juegos vendidos. Solamente un 23% de juegos físicos. 118 millones de usuarios activos al mes. Y esperan vender 18 millones de consolas en el próximo año fiscal. Hasta el 31 de marzo del 25. Estas son las previsiones de PlayStation. Atentos. Aquí tenéis toda la información. Si lo queréis ver, podéis darle una pausa al vídeo. O podéis directamente ir a X y os lo descargáis. Y lo veis desde mi cuenta. Pero es bastante curioso lo siguiente. 118 millones de usuarios activos al mes. Hace poco hemos conocido aquí la que se lió con Helldivers porque querían obligar a vincular la cuenta de Steam con la cuenta de PlayStation Network. Y la mayoría de usuarios de Steam dijeron que nanay. Que no. Que no flipes. Que no vamos a conectar la cuenta. Y le hicieron un review bombing al juego. Bueno, no sé si se puede catalogar como review bombing. Pero bueno. En fin. Respondieron. Crucificando a Helldivers. A pesar de ser muy bueno. Gente que le ha metido 300 horas a Helldivers. Que lo ha flipado. Pero como protesta. Ante lo que estaba haciendo PlayStation. O lo que quería implementar. Directamente. Dijeron. Pues mira. Mayoritariamente negativas. Las reviews de Helldivers. Luego ya cuando PlayStation ha dado marcha atrás. Han vuelto a poner las reviews positivas. Ahora hemos conocido que PlayStation quiere hacer lo mismo con Ghost of Tsushima. Que sale en los próximos días para PC. Y si quieres jugar al juego en modo online. En el modo leyendas. Vas a tener que conectar tu cuenta a la cuenta de PlayStation Network. Yo decía aquí directamente que esto lo que buscaba era aumentar el número de usuarios de PlayStation Network para los informes fiscales. Menudo hater está hecho Skyhammer. Pues hemos visto que el número de usuarios ha subido. Y ahora te lo voy a explicar todo. Atentos a lo siguiente. Venimos a Bandal. Aquí en Bandal te lo están explicando también. Han puesto la noticia y dicen. Atentos. PlayStation 5 ha vendido más que PlayStation 2 en el mismo periodo. La consola de Sony lleva 59,3 millones de unidades distribuidas. Vale. Perfecto. Distribuidas ya sabéis. A las tiendas en realidad. Pero bueno. Da igual. Siempre está la duda de. Distribuidas o vendidas o tal. Cualquier consola que PlayStation le venda. Una tienda ya está vendida. PlayStation ya se ha llevado su parte. Que luego esté en casa de un usuario pagando PlayStation Plus, comprando juegos, etc. Pues esa es otra historia. Pero bueno. Quiero terminar el tema de los juegos de PlayStation Network. ¿Vale? Porque esto es muy interesante aquí. La corporación japonesa ha visto como el número de usuarios activos de PlayStation Network aumenta de los 108 millones de enero a abril a 118 en los tres primeros meses del 24. Esta cifra incluye a los jugadores que iniciaron sesión voluntariamente en Helldivers 2 para PC. De igual modo que en el siguiente año fiscal el dato tendrá en cuenta los jugadores de Ghost of Tsushima, directos CAD, para PCs. Aquí lo tienes. 10 millones más de usuarios e incluye a los que han iniciado sesión en Steam y han vinculado con una cuenta de PlayStation Network. Porque si tú te has creado una cuenta que no tenías porque eras usuario de PC, porque no has sido usuario de PlayStation, ahora cuentas como usuario de PlayStation. Y yo lo vengo explicando aquí en el canal. Están buscando aumentar el número de usuarios. Están buscando aumentar el número de usuarios de cara a los accionistas, etc. Como ya hemos comentado muchas veces. Y aquí lo están consiguiendo. Lo están consiguiendo con la vinculación de las cuentas. Que no es obligatorio, pero alguno lo habrá hecho, por supuesto. Ya lo sabéis. Continuamos. Aquí quiero que veáis un par de cosas interesantes. Atentos al titular. PlayStation 5 ha vendido más que PlayStation 2 en el mismo periodo. La consola de Sony lleva 59,3 millones de unidades distribuidas. Ha vendido más que PlayStation 2. Es bastante curiosa esta comparativa. Porque esta comparativa no la hace PlayStation. Esto la ha hecho un usuario aleatorio. Y lo ha sacado aquí Vandal. Para demostrar que es el éxito más absoluto que existe. ¿Por qué? Porque en teoría la consola más vendida de toda la historia de la humanidad. Es PlayStation 2. Que incluso 15 años después de terminar la fabricación. Te vende 5 millones de consolas más. Ya lo dijo Jim Ryan hace unos meses. 5 millones más. Que eran 155 que va a llegar Nintendo Switch. No, pues ahora son 160 millones. Oye Jim Ryan, pero que dejamos de fabricar la PlayStation 2 en 2013. Hace ya muchos años. Hace ya 11 años. 5 millones más. Pues más o menos lo mismo, ¿no? PlayStation 2 es la consola más vendida de la historia de la humanidad. La consola más vendida de Super Tierra. Pues PlayStation 5 ha vendido más, ¿vale? PlayStation 5 ha vendido más que PlayStation 2 en el mismo periodo. Claro que PlayStation 2 vendió tantísimo porque estuvo a la venta durante 13 años. Pero tú ves el titular, porque la gente no lee las noticias. La gente solamente ve el titular. Hace la captura del titular de pantalla. Igual que aquí ven el titular del vídeo o la miniatura. Ya se creen que saben de lo que va el vídeo. Por favor, ved los vídeos, ¿vale? Que muchas veces ponéis comentarios totalmente ridículos. Quejándoos de exactamente lo mismo que yo explico en el vídeo. Lo que pasa es que solamente veis la miniatura. En fin, PlayStation 5 ha vendido más que PlayStation 2. Por lo tanto, PlayStation 5 va a ser más exitosa que PlayStation 2. Sin embargo, nosotros bajamos aquí. Y dicen que se acerca al ritmo de ventas de PlayStation 4. Se acerca, por lo tanto, no ha llegado al ritmo de ventas de PlayStation 4. Y hace unos años, hace un par de años, se decía que PlayStation 5 iba a superar a PlayStation 4. Por ahora no lo ha hecho. Por ahora no lo ha hecho y se está acercando. Pero no ha llegado todavía. Es bastante curioso porque nosotros seguimos bajando. Y vemos, en el último trimestre se han vendido 4,5 millones de PlayStation 5. Lo que supone una disminución de 1,8 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Esto te lo ponen ya en el tercer o cuarto párrafo. Vaya a ser que, te lo ponen aquí debajo entre las fotitos y la publicidad y todo eso. Vaya a ser que tú lo leas en la primera página. Debajo del titular. Y te das cuenta de que ha habido un descenso en la venta de consolas. Te lo tienen que poner un poquito más oculto, ¿vale? No directamente en el titular o en el subtítulo porque entonces lo vas a ver del tirón y esto no interesa. Lo que interesa es esto, ¿no? Que es más exitosa que PlayStation 2, pero atentos. Se han vendido 4,5 millones, tal, tal, tal. Una disminución de 1,8 millones respecto al año anterior. Bueno, pues tú puedes decir, oye, ha vendido 1,8 millones menos, tampoco parece tanto, etc. Pues como yo, haz la cuenta, haz la cuenta y te va a salir un 29% menos. Directamente, un 29% menos. 1,8 no parece tanto, pero si te dicen un 29% ya parece que es más. Claro que esto con PlayStation pues no interesa tanto. Lo que ocurre es que con Xbox hay que poner que cae la venta de las consolas en el titular. Atentos, los ingresos suben, bueno, los ingresos es algo más abstracto, ¿no? Que a lo mejor al usuario le interesa menos gracias a Activision Blizzard, pero cae la venta de consolas directamente, ¿vale? Cae la venta de consolas, se vendieron menos consolas, te lo dice tanto en el titular, en negrita, como aquí en el destacado. Ahora seguimos, si yo veo la misma noticia, PlayStation 5 ha vendido más que PlayStation 2. La consola lleva 60 millones de unidades distribuidas, no hay ni una sola mención a la caída de ventas. La caída de ventas está aquí y ni siquiera te pone el porcentaje porque vaya a ser que ese porcentaje se acerque al porcentaje de Xbox, que ha sido un 31%. 31% ha sido la caída en Xbox, que te lo ponen aquí, pero directamente en el titular, ¿vale? Y aquí, pues bueno, pues... Hombre, no te lo voy a poner en el titular, ¿vale? En el titular te hablo de PlayStation 2 con una comparativa que ni siquiera ha hecho PlayStation. Es que es muy lamentable esto, porque esto lo ha hecho el usuario del foro de Resetera PJ, que compara las ventas de varias consolas de Sony, tal, 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 ¿vale? Mientras que PlayStation 2 colocó 53,85 millones. En fin, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis, señores? Yo creo que hay un poquito de manipulación aquí en el titular, ¿eh? Hay un poquito de manipulación. Yo te dejo este titular, tú lo lees. Éxito absoluto. PlayStation 5 vende más que la consola más exitosa de toda la Super Tierra. Y los ingresos de Microsoft, tal, 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 pero cae la venta de consolas. Si no te ha quedado claro, te lo digo aquí otra vez. Se vendieron menos consolas. Dos veces, ¿vale? Para que tú lo veas directamente. Y tú cuando entras aquí en la noticia no ves nada de eso. Es magnífico. ¡Magnífico! Absolutamente todo entra dentro de la línea editorial de Bandal. Faltaría más. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Decidme lo que opináis sobre todas estas noticias. Creo que es bastante interesante ver hacia dónde va PlayStation. Y vamos a esperar al PlayStation Showcase que anuncien en los próximos días o en la próxima semana. A ver qué nos cuentas. A ver si hay una PlayStation 5 Pro. A ver el precio. A ver qué características tienes. Y finalmente todo lo que se ha filtrado es cierto o no. Así que señores, os invito a que le echéis un vistacito a otro vídeo por aquí. Y os recuerdo que en Instagaming tenéis vuestros juegos y suscripciones. Todo al mejor precio. Siempre desde el enlace en la descripción del vídeo. Donde vosotros ahorráis dinerito y me echáis una mano a seguir aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!